Señor, lo bendiga a todos, hermanos. Siéntense, por favor, mientras se acomodan para la siguiente canción. Traemos un saludo de parte de Discos y Cintas Meya, que en esta ocasión se está congratulando en los 75 aniversarios de la ICIC. Para el hermano Elías Toledo y su servidor, es una bendición poder ser partícipes del trabajo de Eloy Martínez y toda su familia también. Eloy Martínez, que inicia su ministerio en el año 1966. Sin embargo, el primer himno con el que se da a conocer dentro del pueblo cristiano es Mexicanos a la Guerra. Hermano Elías Toledo. Sí, gracias a Dios, hermano, porque él nos permite estar siendo, formando parte del programa, de este festival, de este ramillete musical que queremos hacer de gran bendición para cada uno de nosotros, todos los que estamos participando de él. Y de una manera muy especial, estamos bendecidos en el Señor, porque la Iglesia Cristiana Independiente de Pentecostés tenga tan abundantes grupos cristianos que han representado los diferentes estilos, los diferentes tipos de música. Y en esta ocasión, pues nos sentimos bendecidos por las voces de los hermanos Martínez, que están presentando sus notas originales, sus himnos que ellos han compuesto. Muchos de los que cantan son la expresión de su sentir meramente hacia Dios. Y han sido una bendición para nuestro movimiento de por el sur. Gracias a Dios por el ministerio de los hermanos Martínez, los jovencitos, hermano Elío Martínez, que principió desde niño su ministerio. Nos consideró el Señor verlo desde pequeño, iniciar con entusiasmo en su primera grabación, el camión de pasajeros con su hermanita, el de Amabel. También gracias a Dios por ese hermoso talento que la hermana ahora destaca haciendo sus grabaciones como solista. A propósito, se lo recomendamos para campañas, para festividades, a donde ustedes los inviten. Esta es gente de batalla, esta es gente incondicional, es gente de humor. Nos hemos tenido en plazas de toros allá en el sur. Hemos abarrotado la plaza de toros en gran bendición para Isip y para la gente calentana. Han sido de gran bendición los hermanos con sus talentos. Y vamos a seguir adelante, hermano Abuelo. Continuamos con la familia Martínez.